Conmigo no hay silencio. El problema que pasa conmigo es para arriba. Esto va y para arriba. ¿A quién va a tener que responder? ¿Por qué lo esposan y le echan spray en los ojos? ¿Por qué si lo que está pidiendo es que le den a un médico? Atención médica. ¿Por qué le hacen eso? Él no está preso por ningún delito porque se manifestó y pidió libertad. Que no tenemos libertad. Y yo mismo quité y tengo libertad. Aquí estoy, ahora mismo, ahora mismo, a denunciar un abuso que se cometió ahora mismo con mi hijo. ¿Hasta cuándo van a dejar el descaro de ustedes? ¿Hasta cuándo van a dejar los abusos de ustedes? Esto es para ustedes, los allá arriba que están abusando. Son unos asesinos. Ahora mismo cogieron a mi hijo en el combinado, ahora mismo. Y lo esposaron y después que le apretaron la esposa le echaron spray en los ojos. Eso no se le hace a un ser humano. ¿Dónde están los derechos de eso? Que ustedes dicen. Que ustedes defienden aquí. Son unos mentirosos. ¿Por qué le hacen eso a un muchacho joven? Que lo único que pidió fue el botiquín. Porque le dolía la cabeza. ¿Por qué razón ustedes hacen eso a una persona que le está pidiendo? Médico. Que lo atiende a un médico porque le duele la cabeza. Cada día no ven ustedes que tienen una lesión en la cabeza. Y tengo todos los papeles de él. Y se los entregué aquí. Así todos los cogieron y los posaron. Son abusos que ustedes cometen. Ustedes son unos asesinos. Los posaron y le echaron spray en los ojos. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué cojan a las personas por sas y los maltratan? Entre cuatro guardias le hicieron eso. Entre cuatro guardias. ¿Son abusos o no son abusos? Canel, ¿dónde tú estás? Que están pasando todo eso en el combinado. ¿Dónde están los jefes en el combinado? Que le están haciendo eso allá a los presos. ¿Ustedes no tienen hijos? ¿Por qué hacen hijos? ¿Ustedes no tienen hijos? ¿Por qué le hacen eso a los jóvenes que están ahí? Porque el gritar de libertad es cuando Cuba va a ser de los cubanos. Cuando Cuba va a ser de los cubanos. No tenemos una Cuba, no tenemos nada. Es represión lo que tenemos. Y el lunes estoy en el 15K. Y estoy en la Plaza de la Revolución el lunes. Yo el lunes estoy en la Plaza de la Revolución. Esperando la respuesta que me dijeron que me iban a dejar. De todas las denuncias que he hecho por todos los abusos estos. Esos son abusos. Los cubanos no tenemos nada. Y me lo demostré cuando grité libertad en la plaza. Todos los cubanos nos miraban por arriba del hombro. Ahí estaban mis hermanas Ile, Marta Petrón, Saidi. Y los que se nos abrazaron fueron las extranjeras. Los que los cubanos no podían. Las extranjeras fueron las que se nos abrazaron. Con los ojos aguados. Y que nos compartimos dolor con ustedes. No queremos nada aquí. Nada más que sufrimiento. Y esto, ahora quién duerme en esta casa aquí. Dos días de sufrimiento hasta que yo pueda ir a la Plaza de la Revolución. A quejar más de los abusos que se están haciendo aquí. Porque eso no se sabe. Porque hay padres que nos dieron el valor de denunciar lo que le están haciendo a sus hijos. Porque los amenazan. Conmigo no hay silencio. El problema que pasa conmigo es para arriba. Esto va y para arriba. ¿A quién va a tener que responder? ¿Por qué a los posos le echan el prego en los ojos? ¿Por qué si lo que está pidiendo es que le den al médico? Atención médica. ¿Por qué le hacen eso? Él no está preso por ningún delito. Porque se manifestó. Y pidió libertad. Que no tenemos libertad. Y yo mismo aquí tengo libertad. ¡Asesino! Voy el lunes, voy a quincicar. Ahí tiene que haber la dirección de aquí. Tiene que responder. Y quiero una respuesta. Porque no se va a seguir maltratando. Porque son seres humanos. No son animales. Y el lunes estoy ahí. Estoy en la plaza de la revolución. Que queda todo se equipe allí. A ver por qué está pasando eso. O es que no saben qué está pasando todo eso. Un muchacho que no se vende con nadie. ¿Por qué le están haciendo eso allí? Los guardias. Cuatro guardias. Los posaron y le echaron el prego en los ojos. ¿Por qué le tienen que hacer eso? Además un muchacho con problemas. Que ellos lo saben bien. En un piso donde están las personas de más de 20 años. No me interesa donde lo metan. Porque ellos y todos y están. Como lo voy a evitar yo igual. El lunes estoy aquí con ustedes. ¿Por qué? No. 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 No.